¡Muy buenas jugones! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Valhalla, nuevo vídeo en el canal. Bueno, hemos avanzado muchísimo. El último vídeo que subí fue de Asgard, que no vamos a hacer la segunda parte porque era únicamente derrotar al constructor, y hemos ido, pues, como veis, ampliando nuestro mapa, ¿no? Hemos capturado diferentes territorios, casi todos estos están capturados, y tenemos varias misiones pendientes. Vamos a hacer una actualización ahora. Nos ha surgido la misión ya de En Tierra Extraña. Esta misión solo la podemos hacer cuando hayamos matado a seis de la Orden Importantes, que todavía no los tenemos matados, ¿vale? Y aquí tenemos... Bueno, y sería la misión de Gor, hijo de Kovet, ¿vale? Todavía esta no la podemos hacer. Pero bueno, ya vamos en camino. Vamos a capturar otro territorio, Kent. Es la jugada del Abad. Os quería enseñar un poco el tema de mi asentamiento. Bueno, en mi asentamiento ya tenemos museo, pesca, tenemos absolutamente de todo. No sé a qué nivel estará. Creo que sea a nivel 5 o a nivel 4. Vamos a ver las misiones, porque si tenemos aquí... Vale, lo tenemos a nivel 4, ¿vale? Casi subido a nivel 5. Y nada, vamos a hacer esta misión. Tenemos un montón... Bueno, os voy a enseñar un poco cómo tenemos el inventario ahora mismo. Tenemos un equipo bastante todavía más chulo. Tenemos aquí cosas que podemos mejorar incluso. Pero bueno, lo tenemos todo emplateado. Voy con mis dos achitas. Todo perfecto. En habilidades todavía tengo por gastar 6 puntos. Como veis ya tenemos 211 de poder. Vamos a gastarlo. Yo lo que estoy optando es por hacer todas las habilidades. Esta me da igual un poco. ¿Esta cuál era? Esquivar y rodar. Esta me interesa más. Vamos a gastar todas las... Esa... Desbloquear todas las habilidades. Vale. Pues tú. Y tú. Perfecto. Ya lo tenemos. De hecho solo me quedaría esta. Si veis el mapa en general... Tengo... Ah, bueno. Esta y esta me quedaría. Y esta de aquí también. Vale. Me quedarían pocas para tener todas las habilidades posibles. Vale. Entonces, vamos a hacer esta misión que teníamos marcada. Que nos dice que hablemos con Basim. Y vamos a capturar el territorio. Vale. Es este territorio pequeñito. Entonces, lo más cercano es Lundem. Por lo que veo. Así que, vámonos para allá. Lo que pasa es que podría irme en barco. Y agarrarme las molestias. Que yo creo que va a ser lo que vamos a hacer. Hay algunas misiones que todavía no hemos podido hacer. Luego vais a tener que en misiones... Por ejemplo, en Lundem tenéis una misión... Una misión de mundo que no la podéis hacer si no tenéis construido el museo. Está todo relacionado, ¿eh? Así que, el juego es una pasada. La verdad es que llevamos muchas horas jugadas. Y os estoy grabando pocas cosas. O sea, realmente es muy sencillo de ver. Os voy a grabar la historia principal. Os voy a grabar cositas así. Y luego haremos un vídeo de los logros. Del juego al 100% y de todo. Y todo lo que tengáis dudas. Así que, vamos a por ello. Los saltos me matan, la verdad. Es muy cansino esto. Pero bueno. Me gusta mucho el juego. Y la verdad que requiere muchas horas, ¿eh? Requiere muchas horas. Pero la verdad es que nuestro personaje está súper chetado, ¿eh? Por cierto, hemos capturado un territorio donde Ibar, no sé si os acordáis, uno de los hermanos con la cicatriz le hemos tenido que matar. Estaba zumbado. Así que, bueno. Cositas de la vida. Vale. Vamos a nuestro barco. Asumimos el mando. ¿Por qué no me deja asumir el mando? Vale. Vámonos de aquí. Pues, qué cutre. Vale, vamos a ver un poco el mapa. No sé si vamos a la dirección correcta. Sí. Vale. Vámonos. Es lo más rápido coger el barco en estos casos, ¿eh? Yo no sé si así me dejará poner las velas. No. Aquí ya sí, yo creo. Oye, pues no, no me deja poner las velas. Ahora sí. Queremos ir rápido, hombre. No, todavía no es posible. Ahora. Le hemos puesto el mástil. Como veis, los saqueos y todo está bastante en orden. Es esta la zona. Así que podemos hacer este saqueo directamente. Campamento de los bandidos. Que creo que es este. Vamos a saquear. Y ya estamos en Kent. Y de paso aprovechamos y venimos... Ah, pisando fuerte. Vamos. Con un buen saqueo. ¿Listo? Dios mío, cómo caen. Vale. Tú estás muerto. Ah, que este es mío. Que no ataques a los míos. Vale. Aquí hay... ¿Puedo pasar? No. Por aquí no puedo pasar. Vamos a dar la vuelta. A ver, luego vamos a ir directamente a la misión. Porque si no, nos volvemos locos. Vamos por aquí. Sudo de ese. Vale. Ya habían entrado los míos, ¿eh? Vale. ¿Aquí qué tenemos? Nada. Flechas. Joder, no se ve una mierda, ¿eh? Sí, ya está muerto. Vale. Ahí tenemos un lobito. No, un jabalí. Vale. Lo siento, jabalí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esto porque no veo una mierda. Otro jabalí. Lo que pasa es que cuando quemo todo esto... No es buena idea. No es buena idea. Déjales que se lo carguen ellos. Les voy a quemar un poquito. Pisotón. Vale. Tú estás muerto. Y obtenemos el tesoro. Y obtenemos el tesoro. Ah, que le he quemado. Nunca había hecho una muerte así. Vale. Vale. Vale, por así decirlo, el saqueo ha acabado. Por cierto, tenemos al 5, lo de los suministros y ahora quiere coger este. O sea, ya que estoy aquí, voy a coger este. Que no sé por dónde tengo que entrar. Vale, me imagino. Ahí hay una. Ahora aquí sí que tengo que coger la antorcha porque no veo una mierda. No sé si llego. Sí. Vale. Vale. Y ahora, este de aquí. Está a 60 metros, pero arriba. ¿Y cómo podemos conseguir subir arriba? A ver, por aquí. Aquí hay animales de sobra. Vale. Está eso ahí. No sé si por aquí podemos subir, por este palo. Y si no, por la jaula, ¿no? A ver. Vamos a subir por el otro lado. Vale. Perfecto. Ah, pero que no está aquí. Que todavía falta... Ah, que está ahí. Vale. Genial. Pues ya lo tenemos. Cogemos el libro de conocimiento, que es Salto de Valkirias. Ya lo tendríamos mejorado a nivel 2. Perfecto. Vale. Y nos vamos. Aquí ya nos queda... Bueno, nos queda esto, que es importante que vamos a ir a por ello, para no tener que volver. Joder. Mato todo, menos lo que quería matar. Todo esto es importante para ver si conseguimos eso, los colmillos de jabalí. Dejamos la antorcha ya, que me la pifa. Vale. ¿Todavía hay enemigos? Ah, son jabalíes. Vale. Está a 37 abajo. Madre mía, que leche. Bueno. Pues me voy a cargar... Al final me voy a tener que cargar a los jabalíes. Bueno. Vale. Bueno, venga, ven aquí. Se ha puesto tonto. Ya está. Yo no sé si notáis la dificultad de subir de nivel. Yo no noto, la verdad. A ver, esto está a 35 metros. 26 metros. 15 metros. Yo no sé si estará aquí arriba. O dónde narices estará. Todavía no sé ni lo que es. 13 metros. Pero, ¿qué haces? Ahí. Vale. Creo que será una máscara o qué será. Eso es que hay... Ah, un jabalí. Vale. Como veis, no me quita absolutamente nada. O sea... Vale. Y que tenemos una máscara, ¿no? Sí. Una máscara romana. Perfecto. Hay que darlas de tanto en tanto. O sea, no vale de coger una e ir a dársela, ¿vale? Bueno, vamos a ir al marcador ya. Lo demás ya lo cogeremos en su momento. Nos vamos al marcador. Hemos hecho un saqueíto. A ver si ese territorio tiene... Estos cofres me dan un poco igual. Aunque tengan tela, aunque tengan tal... Me dan un poquito igual. En resumen, porque... Tengo muchísimo. O sea... Tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Como veis, es que nos podríamos estar parando continuamente. Que si esto, que si esto. Bueno, si queréis lo podemos hacer. O sea, no hay ningún problema. Ya quedamos de camino. El caballo está mejorado a tope. O sea, puedo nadar con él. La montura es mucho más sencilla. Vale. A ver, ¿qué se cueza aquí? ¿Qué miedo da este, no? Cuéntame tu cuento. Me voy a hacer. Tres jóvenes y aquí, no. Vale. Vale, pues tenemos que ir bajo un gran roble. No sé si será ese. vale, como no voy a perder el tiempo o sea, buscando el roble que es a lo mejor es este, a ver, que yo creo que sí mira, los tres están aquí esto no lo hizo un bandido vale, no sé, estaría intentando cazar algo ¿esto qué es? vamos a ver qué más se cuece por aquí los de ellos se la jugaron al tercero pues mira fijaros es una forma de obtener experiencia súper sencilla vale aquí tenemos también uno de estos 23 arriba, pues vamos a subir por aquí será otra máscara no puedo ir por ese lado por aquí sí, ¿no? vale llevar ¿qué es esto? una piedra ah, que puedo tirar una piedra pues no sé para qué no me hace falta vale, chicos pues esto ya está vamos a la misión principal que nos liamos nos liamos eh iba a decir si nos caemos rodamos ahora pero no va a hacer ni falta vale venga, vámonos hay otro jabalí ahí quítate caballo, hombre vale los arcos también los tenemos mejorados chicos me falta un evento que tengo que capturar bueno, pescar más que nada cinco truchas marrones pequeñas lo tendré que hacer tengo cuatro de cinco la verdad que a la pesca no le estoy dedicando mucho mucho tiempo uh, esto sí que me paro ¿dónde estás? aquí esto es solo a leche ¿y el jabalí me seguía todavía? debe ser que sí vale esos son lince, chicos pero por lo visto no me han dado ninguna piel que se le va a hacer me da pena cuando matamos un jabalí es que mirad cómo suena uff vale no sé si me queda algún lince por matar no parece vámonos vámonos vale sí, sí, sí aquí hay un lince ay, me cago en la leche he fallado bueno son interesantes de matar por lo que os digo, ¿eh? porque son codiciadas las pieles a ver si me da piel pues no, no me ha dado piel vale, vamos a lo primero la atalaya como siempre ubicación descubierta perfecto pirarato me cuesta mazo correr en este juego, chicos tenemos que buscar aquí a Basim así que si os fijáis si hacemos esto nos dice dónde puede estar que básicamente el Basim tiene que estar ahí vale ahora vamos a coger la atalaya lo primero para poder saltar que seguramente cuando hablemos con este nos va a mover todo vale las atalayas en este Assassin no tienen ningún misterio puede subir de cualquier forma yo creo que no están planteadas como los primeros que acordaros que teníais que hacer malabares para poder subir alguna vale sincronizamos creo que luego también podemos ir a hacer la segunda parte de Asgard cuando recojamos unas hierbas para la loca esta para nuestra eso también lo haré si es que hay tantas cosas que hacer que vamos que estoy a ver aquí hay alguna importante como se suele decir tú eres importante ¿no? vale el mapa se ha actualizado vamos a ver aquí hay una escalera subimos sí aquí hay un cofre importante pero necesita llave bueno pero ya sabemos dónde es el cofre vale bueno baja hombre vale ahí no está la llave está ahí hay dos llaves por lo que veo aquí hay una bajo tierra y otra llave ahí la de bajo tierra será por aquí me gusta que sea así de sencillo de encontrar es esto quiero recoger la llave gracias vale saquear el cofre perfecto pues tenemos una llave ¿veis? más tejido cuero tenemos de todo chicos tenemos de todo vale vamos a por la otra llave por si nos hace falta las dos yo no sé si por aquí puedo entrar no se ha atascado no eso es para beber es un juego de bebida me encanta romper las ventanas chicos a ver por dónde puedo entrar aquí yo me imagino que será por aquí ¿no? vamos a ver efectivamente entramos por aquí y ahora buscamos a Don Basim ¿vale? ¿esto qué es? vale la llave ¿dónde está chicos? aquí ¿vale? ¿y no podemos salir por aquí? ¿tenemos que dar toda la vuelta? joder bueno ¿qué se le va a hacer? venga pues ya podemos coger el cofre no ha sido difícil de localizar las llaves yo lo que quiero enseñaros chicos también es que todos los territorios que yo he conquistado ¿veis? están completados al 100% o sea es que es brutal 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 todos ¿eh? todos chicos o sea que eso es bastante tiempo ¿eh? si habéis seguido un poco la historia nuestro hermano Seawood está obsesionado con una piedra y yo creo que va a ser la raíz de nuestra de la traición oye ¿y por dónde se entraba aquí? estoy atontado va a ser la raíz de nuestra traición que no vamos a querer compartir o sea compartir esa visión con él y todo por Basim ¿eh? vale subimos ya tenemos las dos llaves así que el cofre es nuestro vámonos perfecto lingote de níquel pues ya está trofeo conseguido y titanio un poquito de titanio que nunca viene mal vale vamos a ver si localizamos a nuestro Basim de las narices y continuamos un poco con la historia uy se ha desconectado esto que cosa más rara chicos darme un segundo siempre se desconecte no sé por qué si si sí hemos encontrado a full que no paramos el tiempo vale has encontrado a su que vale bueno pues ya tenemos iniciado y full que ha resultado ser de la orden o sea y ser una de las importantes así que por fin de cuando cuando vayamos a por el grog el hijo de cod este vamos a volver a nuestra tierra y hacer todo lo que teníamos pendiente en su momento acordaros que me dio mucha rabia pero si os dais cuenta ya hemos 25 minutos y apenas hemos hecho nada jugones es increíble este juego increíble bueno a ver aquí está el amigo vale un fondo terror no La vida es prometida. Tanto solo la niñedad, la vida es... Habrá claro. Pero, vayamos a la vida. Hace una semana, Dios llamó al rey alto y ha escogido a su profesor. Pronto todos los que sabrá que tenga él. Quiero saber de antemán para escotecar ante quien más. El revisario del rey... Vale, o sea que tenemos que informarte básicamente, vale. Vamos a preguntar por Fulke. Vale. No quiero saber más información. Paso. Vale. Ve a la posada. Vale. Tenemos que ir a la posada, chicos. Oh, qué bien, aquí tenemos un saqueo. Vale. Vamos a hacer este y nuestro saqueíto. Ja, 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 ja. Un saqueo de los buenos, que así podemos mejorar nuestro poblado. Bueno, nuestro asentamiento poblado suena muy feo. Es que esto ni lo cojo. Bueno, vamos a... Siempre digo lo mismo, pero... Es que tengo tanto. A ver si sí ruedo. ¿Veis? Aquí con la habilidad que hemos sacado ruedo y apenas tengo dolor. Vale, vamos a hacer esto. Uy, venenoso. ¿Cuántas hay? Tengo que saberlo. ¿Cuántas hay? Dad vueltas. ¿Qué dice este? Pues, una, dos... A ver, empezamos desde esa. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. Hay veintiuno. He contado veintiuna. Nada, este es tonto, ¿o qué? A ver, esto es de rojo, los pierdes, los ojos, y por grabar el cuerpo. Creo que hay... Aquí también se ha deciso. A ver si hace... Arrastrándose como un conejo de dos sin botas. ¡Brilla! No sé cómo ayudar. Estas pierdes no lo he visto. Bueno, solo tenemos que hacer eso. A ver qué... Vale, solo teníamos que hacer eso para... De nuevo decirle que eran veintiuna y ya está. A ver dónde nos han llevado. Bueno. ¿Qué eventos más raros, chicos? Hay veces que son súper raros los eventos. Vale. Bueno, quiero ir al lago y organizar un saqueo, por supuesto. Vamos a organizar un saqueo. Uh, ahí hay un pez. Yo no sé si habéis visto cómo se pesca en este juego, chicos. Os lo voy a enseñar. A ver. Ahí hay un pez que va a ir a por... A por ello. Los podéis ver así. Lo mejor es pescar peces que estén más cerca, porque tenéis que arrastrar menos. Pero bueno. Ahí lo engancháis. Vale. Uh, este es nuevo, creo. Este no sé si lo tengo. Por la forma que tienen. Vale. Este no es complicado cazarlo. O sea, pescarlo. Vale. A Badejo. No, este ya le tenía. Vale. Espera. Lo que quiero hacer es... Organizar un saqueo. Vamos a llamar a nuestro Dark Car. Ahí está bien. Perfecto, chicos. Aquí estáis. Vamos a... A dar la vuelta y organizar una buena. Vamos a por ello. Vale. Saquear. Vamos a obtener materias primas. Me encantan los monasterios. Yo no sé si hemos visto en el canal un saqueo en directo. Creo que no. Yo a ese de las campanas se lo dejo a este. Vamos a por ti. Ahí va. Esto los odio. Vale. Muerto. No voy a perder más el tiempo contigo. No voy a perder más el tiempo. Muerto. Oye, ¿y esto? No sé si se... Vamos a ver. Aquí hay un barril. Pero por ningún lado puedo entrar, ¿o qué? Abrir por la fuerza, así. Venga, tú me ayudas, guerrera. Perfecto. Aquí hay tesoro. Hay poca resistencia aquí, por lo que estoy viendo, ¿no? Todo esto son materias primas que necesitamos sí o sí siempre. Vale. Estas materias primas. Listo. Yo siempre las selecciono, aunque se sepa perfectamente dónde están. Vamos a por ello. Por aquí no es. Vamos a ver por dónde es. Aquí hay enemigos. Tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí. Dios. Este del martillo, si me llega a pegar, me hubiera destrozado, ¿eh? ¿Vale? Perfecto. Estos están bien reventaicos. Aquí hay muchos enemigos. Vamos a petarlos. Estos son los que más odio, los que esquivan. ¿Vale? Vale, ahí tenemos un maldito arquero, que es un arquero de los buenos, porque va con fuego. Que no sé dónde estará. Ah, es ese de ahí. Vale. Bueno, vamos a reventarle. Vale. Perfecto. Listo. Vale, todos muertos. Muchos arqueritos había. Dios, ¿habéis visto eso? ¿Cómo le arranca la cabeza? ¿Lo habéis visto? Decirme que sí, ¿no? Bueno, vamos a por... Aquí. A por esto, que es lo importante. Que es la forma que tenemos de acabar el saqueo. Ven aquí y ayúdame. Anda, chico. Hay veces que ninguno aparece y estás aquí como 10 minutos esperando a que aparezcan. ¿Vale? Aquí tenemos las materias primas. Aquí tenemos las materias primas. Perfecto. Vale, y aquí tenemos un cofre también. Qué rico. Sobre todo quiero tela. Los suministros tengo para aburrir. Vale, vamos a ir a esta casa a recoger esto. A ver por dónde se puede entrar aquí. No veo ninguna opción. Aquí. ¿Estará por arriba? Tampoco veo... Ah, bueno, no, que está abierto. No, algo bloquea la entrada. ¿Vale? Si algo bloquea la entrada, tenemos que ver por dónde entraríamos. No sé si desde aquí puedo disparar ahí. No, se queda... Desde ahí tampoco puedo... Ah, bueno. Esto es más fácil de lo que parecía, chicos. No tiene mucho misterio nunca esto. O se dispara o es así, ¿vale? Cogemos el cofre. Ya vamos a acabar con el saqueo, chicos. No queda casi nada. Vamos a por el último barril. Vale. A por el último barril. La verdad es que estas cosas me encanta hacerlas. ¡Ostras! ¿Y este? Pero qué bicharraco es ese. Vale. Primero vamos a cargarnos a estos. Esto es un goliad, pero tremendo, ¿eh? Dios, ahí sí que le he pegado una buena leche. 50 de experiencia. ¡Qué rico! Vale. Runa del caparazón. Que es la runa de la armadura. ¿Pero os estáis escondiendo de mí o qué? Vale. Uno menos. Odio los arqueros porque me hacen desplazarme. Pero de un golpe mueren. Esa es la ventaja. Que me gusta pasármelo mucho si lo hago... Ah, pues ahí quedan dos. Si lo hago con asesinatos. Porque además de darme más experiencia, que te dan 15 por asesinato... Ostras, estaban esperando aquí, ¿eh? Vale. Este es un pisotón. Venga. Tú y tú, estáis muertos. A ver, se me ha jodido el pisotón. Sí. Este es de los abanderados. Me tocan las narices, ¿eh? Pero bueno. Listo. Mirad cómo muere, ¿eh? Pum. 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 ¡Dios! ¡Adiós, chicos! Vale. Habéis muerto todos. Vamos a por nuestro... ¡Otra vez, chicos! ¡Madre mía! No sé qué está pasando hoy, pero me está tocando las pelotas, ¿eh? Perdonad, ¿eh? Perdonadme, chicos, pero me está tocando las pelotas esto. El wifi de las narices. Vale. Materias primas conseguidas. Me quedan unas materias primas solo para el saqueo, para terminarlo. ¿Vale? Hay un enemigo, pero pasa de él. Vamos directamente a abrir esta puerta. Pues la verdad es que este tiene muchísimas materias primas. Me encanta, porque me va a permitir subir dos limeres del asentamiento, ¿eh? Más o menos. Porque me quedaban unas 40 o así, más 80... Bueno, no. Me va a permitir subir una, creo. Vale. Con esto se ha quedado terminado. Nunca habíamos visto un saqueo en el canal, y así os lo he mostrado, chicos. Así que, perfecto. Muy bien. Vale, vamos a cargarnos a este. Listo. Ya el saqueo ha terminado, así que... Nos podemos olvidar de ello. Tenemos muchas materias primas. Bueno, para ser exactos, podríamos hasta mirarlo, pero a ver... Chicos, inventario. Está aquí, creo, si no me equivoco. 105 tenemos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Va bien. Vas a continuar con la misión que tenemos entre manos. Vale. Averiguo a dónde fue la bat. Bueno, pues aquí hay que hablar con esta gentecilla. Ah, no. Esto es... Mirad. Entrenamiento de equitación. Para que lo veáis, tenemos todo conseguido. Y en caballos comprados y todo, nuestro cuervo es blanco. Aquí lo tenemos todo. Mirad cómo mola. Le hemos puesto al vino. Vale. Tú no me puedes decir nada. ¿Qué se le va a hacer? Vale. Vale, pues... El cuervo no me dice nada. Contigo no puedo hablar. Tendré que hablar contigo. Por aquí. Eh, pero no puedo pasar. Lo que os he dicho antes. Si no es esto, es una ventana, chicos. Así que... A ver. ¡Ja! ¡Ja! ¡Vaya, vaya! Vale. Perfecto. Pues tú ya me has dicho algo. Y el otro estaba por el otro lado. Que lo hemos visto, ¿no? Estaba ahí metido. A ver. Ahí estaba. Sí, pero... Está por fuera. Madre que le parió. A ver. Eres tú. Marquesito. Me quiero hablar contigo. Bueno, encima este me... Me toca las narizas. Vale. Bueno, pues esto ya está. Nos vamos a por el emisario. Nuevamente para todo cojo el caballo, chicos. Pero... Estamos cerquita. Así que... Vamos a coger nuestro este. Vale. En esa zonita está. Si hay un puente, normalmente estará escondido. Hay peces por aquí. A ver. Por cierto, chicos. Ha habido una vez que me... Como que iba con el caballo montado, dando el círculo, matabas a los peces. A ver si este... Solo para ver qué es este, básicamente. Venga. Ya ha picado. Creo que es el abadejo ese que hemos visto antes. Ostras. Este se... Se va muy lejos, eh. Hay algunos que tiran mucho. ¿Veis? Este se va bastante y no le estoy arrastrando nada, chicos. Cago en la leche. Este está costando. Mira, además tengo que soltarle. Un poquito. Ahí. Vale. Vale. Le suelto un poquito. Vale. Ya te tengo, ya te tengo. Pero este tira bastante, eh. Ojo. Trucha de lago mediana. Vale. Pues este es nuevo. No lo tenía. No he visto al tío este. Vamos a ver. Me lo marcan ahí. Oye, tú. Tranquilo. Vale. Espabila el bardo. ¿Sabéis cómo espabilar a un borracho? Básicamente. ¿Vale? ¿Vale? Espabilado estás. ¿Vale? ¿Vale? Es que me quieren sacar el dinero por todos los lados. Madre mía. Vale. ¿Dónde está? ¿A 2.500 metros? ¿Pero qué es esto? Madre mía, chicos. Esto está... Vale. ¿Y esta misión cuál es? Ah, vale. Pues ahí tenemos que recoger las hierbas. Vale. Pues vamos a avanzar un poco en la historia. Vamos a ir a esa... Mirad lo que os decía. A ver si lo podemos ver ahora. He llamado a mi caballo. Que no sé dónde estará. Monturita. Aquí vienes. Ya podemos nadar con el caballo. ¿Vale? A ver si pillo algún pez por aquí cerca. Este pez gato. A ver. Pues no le he podido dar a tiempo. Vamos a ver si tengo suerte aquí. Bueno. Tiene que ser en aguas menos profundas. Y podéis matar a los peces y directamente conseguirlo. Así que... Y así os ahorráis pescar. Pues vamos a ir un poco en dirección a donde tenemos que ir. Pero vamos que está a tomar por saco. ¡Oh, madre mía! ¿Vale? Vamos primero a la atalaya. Vámonos, vámonos. Otra atalayita descubierta. La verdad es que este territorio es muy grande. ¿Y la atalaya dónde está? Aquí. Es que era tan pequeñita. Esto no parece ni una atalaya. Por aquí mismo podemos subir. ¿Veis lo que os digo? Cualquier sitio es bueno para subir a la atalaya. No representan dificultad alguna. Ah, bueno. Al final sí que salta, ¿eh? Vamos a ir directamente. Vamos a ir directamente. A ver, mira, más mapa actualizado. Hemos descubierto un montón de cosas. Dios mío, todo lo que voy a tener que investigar aquí. Madre mía de mi vida. Vamos a ir directamente a esa catedral. O sea, a esa catedral. A esa atalaya. Para ir despejando un poco el camino. Lo demás es que ni lo voy a hacer, ¿eh? O sea, no voy a coger nada. Porque si no nos podemos tirar aquí horas, chicos. Vamos que me vean. Me da igual. Se me vea ahí. ¿Qué más me da? Eh, eh, mierda. Pero esos no me den igual porque me he quedado ahí atascado. ¿Vale? Venir a por mí, si queréis, chicos. Que me da exactamente igual. ¿Aquí hay peces? No. Estamos yendo directamente. Pasamos de todo. Somos así de chulos. Vámonos. Tenemos que conseguir, ahora que aparezco por pueblos, dientes de perro. O huesos de perro. Me da muchísima pena matarles. Vale, aquí vamos a hacer esto porque si no vamos a... Vale. ¿Está muy lejos? Sí, está bastante lejos todavía. Además, esta ciudad es muy grande. A ver, ¿por qué no corres? ¿Qué se me explica? O sea, mi explicación. Ostras, mira, era banderado ahí, eh. Ojo. Vale. La atalaya está ahí arriba, ya la he visto. No pienso pagar un duro porque me rebeles ninguna ubicación. Vale. Vamos a subir. No vamos a coger nada, eh. Chicos, o sea, voy a pasar de la ciudad. Normalmente investigaría absolutamente todo. Pero esta vez, pasamos. Vale. Paso de ti, paso de ti. Paso, 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 paso. Estás ahí al fondo. ¿Vale? Pues al subir se ha dicho. En la catedral, ¿por qué no subes? Ahora. Venga. Venga. Vale, chicos. Así ya luego aquí puedo saltar cuando me dé la real gana. Nada más es que normalmente las ciudades suelen ser parte de la historia de conquista y es absurdo matar y quedarte matando, o sea, hacerlo todo para luego tener que volver a hacerlo, que ya me pasa varias veces. Oye, estoy viendo ahí para saltar y no quiere. Ahora. Venga. Pues bastante alta la catedral, ¿no? Bien, 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 bien. Vale. Bien. Bueno. Vale, ya tenemos el viaje rápido aquí hecho. Fijaros todo lo que hay en esta ciudad. O sea, este mapa es enorme. Otro mapa ahí. Dios santo. Más de aquí. Es que esto es para, vamos, para aburrir, ¿eh? Otro saqueo aquí. Madre mía, todo lo que hay. Todo lo que tengo que hacer. Bueno, vamos, no nos vamos a dilatar. Pero vamos, que después de grabar el vídeo voy a tener un montón de cosas que hacer, chicos. No quiero problemas, así que vamos a saltar. Bueno, por aquí. Vamos a llegar al punto donde tenemos que continuar la misión. Vemos de qué se trata. Y si eso, continuamos en otro vídeo, para que no se haga muy largo, chicos. Vale. Las misiones de ópalos es que no las suelo hacer porque me da mucha pereza, fijaros. Vale. Ya podemos llevar a nuestro caballo. Oye, espérate. Ese es un venado grande, ¿eh? Mierda, pero se asusta por el caballo. Ay. Ah, no, por el caballo no, por el lince ese. No puede haber matado el lince, pero bueno. He dicho que no me iba a liar. Bueno, es... Es que vamos a ir directos. Ostras, pues entonces vamos a hacer una buena masacre, chicos, para terminar el vídeo. Acantilados Dogger. Vale. O sea, que el amigo tiene que estar por ahí. Pues vamos a ir. Hay tantas cosas por pillar aquí, chicos. Yo voy a ir a saco. Para poder coger las cosas. Si es que... Dios. Me encantan esos combos. Ala. Está aquí a uno. Ah, pues. Vale. Vale. Vamos a ver. A ver. Pues ya que estamos aquí. Esto sí que lo vamos a coger. Vale. Vale. Les quemamos. No sé quién me ha visto de todos. Ah. Este va a dar el aviso con la campana. Ostras, ¿qué pasa ahí? Ah, es este. Vale. Vamos a matar al este. Vale. Bueno, pues ya lo habríamos completado, chicos. Ahora tendríamos que volver. Ahí va. Pero vamos a... Ya que estamos, vamos a completar este territorio. A ver. ¿Quién más está por aquí? Pues tú, 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 tú. Ahora sí. La espada tiene mucho alcance esta, ¿eh? Bueno, ya me has cansado, hombre. Voy a pasar de ti un poco. Listo. Ala. Bueno. Este me ha tocado las narices, ¿eh? Ala. Muere. Vale. A ver. Aquí hay uno pequeñito. Este yo creo... No. Me ha visto. Vale. Listo. Este de arrojar arma también es una habilidad. Dios, como mola, ¿eh? Ahora empiezan a venir todos como sanguijuelas. Mano mía. ¿Cuántos quedas? Aquí. Venga. Lo que odio son los arqueros, chicos. Vale. A ver. Por aquí. Por aquí puedo entrar, ¿no? Sí. Vamos a coger el minicofre. Que sí, debería ir a la aldea. Pero primero vamos a hacer cosas, ¿no, chicos? Vámonos. ¿Quién me ha visto? Si no voy a oír. Vale. Este está a 145. A 76. Vamos a por este primero. A ver, chicos. Que tengo el casco mal puesto. Ahora. Vale. Ese ataque no sé quién lo hará. Bueno. Un ballestero de estos chungos. O sea, un abanderado. Nuevamente me toca las pelotas esto. De verdad. Es que me... Yo no sé qué pasa. Que es que... Grabando. Que me pase eso. Me cabrea. Vale. Ese está muerto. Dios, es que las flechas esas me tocan la leche. Listo. No sé si los he saqueado todos. ¿Quién me dispara esas flechas? Bueno. A ver. Esta es a 12 metros. ¿Cómo entro ahí? Por algún lado tengo que entrar. Ahí yo creo que hay una ventana. Vamos a subir. Ahí he visto algo y yo creo que se puede entrar. Efectivamente. Y además... Si me he hecho un point-link más para atrás, ¿le puedo dar? Vale. Algo se ha caído por ahí. Vale. Vale. Qué leche. Pero bueno. Apenas me hago daño, chicos. Ya lo habéis visto. Vale. A ver. El lingote ya lo hemos pillado. Este que estaba entero de vida. ¿Erais tres? A ti no te había visto, chico. Vale. El libro y la armadura. Vale. Solo... Vamos a coger el libro y la armadura. De lo demás paso un poco. Vale. Vamos primero a por el libro. Pone que está ahí a 52. Pero creo que habrá que ir por ahí. Me da la sensación. Creo que sí, chicos. Siempre que hay una entrada oculta hay que hacer eso, ¿eh? Como veis, estoy pasando como de la mierda de estos. No lo sé si será por aquí. Pero bueno. Bueno, por probarlo no cuesta nada. No cuesta nada. Vale. Lo siento. Lo siento. Vale. Pues no sé si va a haber algo por aquí o no, chicos, pero... No tiene mala pinta. Pero estoy bajando muy al fondo, ¿no? No tiene mala pinta. Vale. Aquí hay algo, chicos. A lo mejor es un cofre y ya está, ¿eh? Me he cargado ahí a los dos. Doble kill. Listo. Lo mejor es un coferecito de mierda y ya está, ¿eh? Buah, un goliad de estos enormes. ¿Cómo los odio? Dios, qué leche. Bueno, ha sido bastante... ¡Mirad, mirad, mirad, eh! Dios, exagerado. Vale, pues... ¿Qué mierda era para esto? Esta chusta, no era para más. Vamos a ver qué más hay por aquí. Ah, bueno, a lo mejor es para la armadura, ¿eh? Puede ser para la armadura. ¿Estás pescando? O sea, ¿vas a morir pescando? Qué patético, chico. Bien, un piquero. Me viene de lujo. ¡Hala! Como habéis visto, cuatro muertes en cinco segundos. O sea... Vale, estás ahí abajo. Cabronazo. Pero ¿y cómo...? ¿Por aquí será? Sí, hay una puerta. Pero no puedo entrar. Ah, es que encima aquí también hay otro de estos. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. Ahora investigaremos. Vale, que es otro de esos. ¿Listo? ¿Listo? Estos, los escamuzadores, estos son los que peor llevo. ¿Vale? Pero bueno, con dos de estas. No quería pisar a este, quería pisar al otro, pero bueno. ¿Vale? Ah, no te has caído. ¿Listo? Me llevo el tesoro. Perfecto. Vale, solo me quedas tú. Vale, a ver cómo narices te cojo a ti, socio. ¿Cómo narices te voy a coger a ti? Vale, no veo ninguna entrada. Chicos, no veo ninguna entrada por ahí. No veo ninguna entrada subterránea tampoco. Vale, si no, tampoco vamos a alargar el vídeo, ¿eh? Que no quiero... Vamos a ver por aquí. Por aquí no hay ninguna entrada tampoco. Estamos en el mar abierto, ¿eh? No, ya me estoy alejando mucho de lo que es eso. Así que no creo que sea por ahí. Vale. Vamos. Y si no, ya los cogeré luego, chicos, porque si no el vídeo se va a hacer eterno. Y lo dejamos aquí. Vale. Si hay uno de estas, es que lo voy a necesitar. Pero puede ser que no hayamos visto dónde reventarlo. A ver. Ah, fijaros. Es que soy tonto y en mi casa no lo sabe. ¿Vale? Que me estoy quemando, pero no pasa nada. Joder. Vale, cogemos armadurita. ¿Qué toca ahora? Pantalones de brigantina. Vale, pues ya casi tenemos todo, ¿eh? Vale. Venga, vamos a por la aptitud. Aptitud. Y ya terminamos el vídeo, chicos. Siempre estoy diciendo lo mismo. Al final si nos vamos a una hora de vídeo, pero ¿qué se le va a hacer? Bueno, ¿subes o no qué? Vale. Vámonos. No te saque a ti. Vale. Pues vámonos. Teníamos que haber dejado este para el final, pero bueno. Lo he hecho, he hecho está. La verdad que utilizo muy pocas aptitudes. La de las hachas es la que más utilizo porque normalmente les hundo. O sea, les tiro al suelo. No sé si se sale por aquí. O no hacía falta subir aquí. Sí, sí. No, no hace falta. Seres gilipollas. Era por ahí. Opa. Vale. Venga, chicos, que ya estamos. Ya estamos. Uy. ¿Tú estás aquí por algo? Qué raro. Debe ser que se han regenerado. Uy. Vale. Recogemos unas vallitas. Y vale. Vamos a ir a por ese. Se puede subir por escaleras y no tener que dar toda la vuelta. Bueno, parece que sí. Vale. Me encanta usar los elevadores. ¿Vale? Estás ahí arriba. Tú no me has visto del todo. Así que me escabullo. Y paso de tu culo. Vámonos. Listo. Vale. Esto está dentro. Imagino que necesitamos una llave. Para acceder. A ver. ¿Qué me dices tú? La llave, si no me he fijado mal, estás arriba, ¿no? Vale. La llave está arriba del todo. Vamos primero a por la llave. Y no nos vamos a arrepentir. Seguramente necesitemos eso para entrar. ¿Vale? Ah, ni de coña. Si eso es donde hemos ido antes. Vale. Sube. 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 ¿Todo hay que subir más? Creo que sí. Que la llave está todavía más arriba. Vamos. ¿Ya podía ser esto también una atalaya? Vale. La llave está aquí. Recogemos la llave. Y no hay para tirarnos... No aparece. Y esto está a 30 metros. Joder, pero que déjate caer, hombre. Vale. Venga. A 20 metros todavía. Ah, pero por ahí no puedo pasar. Vale. ¿Y por dónde puedo pasar? A lo mejor ya con la llave esta sí que puedo abrirlo. ¿Veis? Aquí está la actitud. Perfecto, chicos. Mejora de actitud. Está... Ah, vale. Sí, espina del sueño. Muy bien, jugones. Vamos a dejarlo aquí, chicos. Volvemos. Y vamos a ir a esta zona. Que es una nueva zona para... Bueno, pues para informar a Cinebert. Mientras tanto también voy a ver si me paso por aquí. Desbloqueo esta estalaya. Hago un par de cositas. Y dejo el mapa un poco más pintón. Así que nada, jugones. Como siempre, si os ha gustado, darle like al vídeo. Suscribiros al canal. Y un abrazo muy fuerte a todos.